Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yuli Sartica, por si no me conoces, y hoy te traigo un arreglate conmigo, espero que te guste. No te olvides de suscribirte para más videos y vamos a empezar este video. Ya voy a empezar este arreglate conmigo y primero voy a hacerme mis cejas porque no sé si se mira en la cámara, pero no me la he sacado por dos semanas, entonces ya es hora que me la saque y Como pueden mirar ya me saqué las cejas, ya me bañé, ya acabé de bañarme hace poquito que salí del baño y me puse en este robe porque cada vez que hago mi maquillaje Esto, trato de ponerme en estos robes para que no me caiga polvos o algo, entonces voy a empezar, voy a hacerme una mascarilla porque la verdad siento súper súper seca mi piel Y me voy a estar haciendo esta mascarilla de aquí, se las voy a dejar en la cajita de información por si la quieren comprar, la verdad que me encantan estas mascarillas Gracias por ver el video 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 Como pueden ver el video Me encantó de ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video